Hoy me he cedido este espacio como altavoz para contar mi historia. Una historia universal. La historia de las mías y de los míos. ¡Se te ha caído la pluma! No. No se me ha caído. Me la han arrancado. Por eso estoy desnudo. Desnudo porque no estoy muerto. Desnudo porque tiemblo de frío. Desnudo porque tengo miedo. Me arrancaron las plumas. Y si me vuelven a crecer me las volverán a quitar. Es un pecado tener pluma. En este mundo si tienes pluma te la arranca. Me desnudan. Me encierran. Todos. Todos aquí sois libres. Todos menos yo. Yo vengo obligado. Obligado a mostrar mi desnudo. A hablaros de mi dolor. A vender mi vergüenza. Me demostráis que no necesitáis mis plumas para vivir. Y pese a todo. Hacéis mantas. Hacéis chaquetas. Hacéis pendientes. Hacéis pestañas postizas. Vuestros deseos. Aunque sean los más superfluos. Están por encima de mi derecho natural a una vida digna. Entre todos podemos abolir la esclavitud y la explotación de millones de aves como yo. Por favor, reclama. Organízate. Lucha. Para que los vuestros reconozcan mis derechos. Porque a mí no me escuchan. Lucha por Júmero. La Escuela por Júmero. Gracias por ver el video